En el calendario de la Iglesia de Tierra Santa, desde 2015 hay un nuevo aniversario, el recuerdo dedicado a María Alfonsín, una de las primeras santas árabes canonizada en mayo por el Papa Francisco. La fiesta litúrgica, que tiene lugar el 19 de noviembre, fue celebrada en el convento de las Hermanas del Rosario, en Jerusalén. Participaron en la misa presidida por la Iglesia de Tierra Santa. Participaron en la misa presidida por el Obispo Auxiliar de Jerusalén, Monseñor William Shomali, el nuncio apostólico, Monseñor Giuseppe Lazzarotto, comunidades religiosas y cristianos locales. Celebrar esta fiesta cada año en Jerusalén es para nosotros motivo de alegría y esperanza. Alegría porque ella nos pertenece y porque salió de nuestras fronteras. Y esperanza porque estamos llamados a vivir como ella, a seguir sus pasos de santidad. Su buen ejemplo es el mejor aliento para nosotros. Entre los fieles, esta mujer árabe de Jerusalén suscita una especial gratitud. En 2003, la familia de Natali recibió el milagro que contribuyó al proceso de beatificación de Alfonsín. Mi madre recibió la visita de dos hermanas del Rosario que le regalaron un libro sobre la vida de María Alfonsín. Estaba leyendo el libro y esa semana tuvo un mal presagio. Rezó a la madre María Alfonsín, pidiéndole que protegiera a sus hijos. Esa misma noche, hubo una fiesta de cumpleaños en el jardín de la casa del vecino. De repente, durante la fiesta, se abrió un agujero en el suelo y todos, incluida Natali, cayeron en una fosa de cuatro metros de profundidad. Pero ninguno resultó herido. Cuando volvimos a casa y el médico nos visitó y vio que estábamos bien, mi madre dijo, esta mañana recé a María Alfonsín y creo que lo que acaba de suceder es un milagro. María Alfonsín nació en Jerusalén a mediados del siglo XIX y con 17 años entró en una congregación religiosa. Algunos años más tarde, recibió las apariciones de la Virgen María, que le pidió que fundara una nueva orden para cuidar a las mujeres árabes. Las hermanas del Rosario continúan todavía hoy esta misión, promoviendo el papel de la mujer en la sociedad, en el campo de la enseñanza y la sanidad, en diferentes países de Oriente Medio. Es nuestra fundadora y hemos esperado por mucho tiempo su canonización. Sin embargo, lo importante es entender cómo podemos dar continuidad a su proyecto. Esta es nuestra responsabilidad ante Dios, ante el mundo y la Iglesia. ¿Vivimos siempre, según su camino? ¿Custodiamos en nosotros los principios cristianos y religiosos a pesar del paso del tiempo? Sí, puedo decir que la semilla es siempre la misma. La semilla es siempre la misma.